Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial a esta hora de la mañana se registran inundaciones en la ciudad de Comayagua En Comayagua a esta hora hay inundaciones en qué colonia específicamente Lenín Acosta Maldonado Buenos días Lenín Así es, muchísimas gracias compañeros en Estudios Principales de Hable Como Habla Hemos estado monitoreando la creciente del río Humuya Recuerde que esta creciente viene desde el sector de La Paz, Yarumela Y luego desemboca en la zona central en Comayagua Y a esta hora les estoy informando, así se encuentra la colonia Brisas de Humuya Etapa número 1 en una de sus calles principales Se encuentra completamente bloqueada por agua aquí en este lugar Al parecer mencionan que una pancarta, o mejor dicho una compuerta que se encuentra allá al fondo Estaba mal cerrada o estaba mala No entendí mucho lo que me hicieron algunos vecinos de este lugar Pero esto mismo hizo de que el río regresara o inundara esta zona en cierta parte de esta colonia Estaremos monitoreando nosotros lo que diga el benemérito cuerpo de bomberos Con el monitoreo que me imagino que lo harán o ya lo hicieron en la creciente del río Humuya Y así poder brindar detalles si va a bajar, va a subir o cómo estará esta creciente de este peligroso río Que ya de por sí en esta colonia es zona inundable Los vecinos que viven aquí ya saben que cuando hay temporada de agua pueden esperar lo peor en este lugar Gracias a Dios aquí hasta el momento por lo que hemos observado viviendas inundadas no se encuentran Pero sí en estas calles principales de ya en las cercanías del río, en las riberas del río Sí están así las calles como ustedes lo están observando a través de HCH Me quedaré aquí y a mediodía veremos si baja o se mantiene el caudal del río Y así podérselo llevar a ustedes en horas del mediodía lo que está ocurriendo aquí en esta zona de Comayagua, Alex Muchas gracias, Lenín Acosta Maldonado Estaremos pendientes ya que en este sector estamos observando que hay fuertes inundaciones Tendrá que sacar la canoa o su moto acuática el diputado que está enfrente en este sector Pero continuamos con usted, Enrique